Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Sandy, ella es mi mami Dali. Estamos acá en mi apartamento porque lo vamos a decorar en compañía de ustedes. Así es amigos, que recuerden ver el video hasta el final, regalarnos un like y si tú eres nuevo, suscribirte. Así que vamos a comenzar. El día de hoy entonces vamos a decorar la sala y el comedor aquí en el apartamento de mi mami. Pero si tú quieres darle un énfasis visual a cualquier habitación, a cualquier parte de tu hogar, pinta una pared. Muchos de ustedes se acuerdan que el año pasado pintamos esta pared de azul turquesa. Este es uno de los colores favoritos de mi mami, así que lo vamos a dejar así este año también. Y para que se viera más elegante y tuviera uniformidad, entonces también pusimos las cortinas el año pasado que tuvieran el mismo tono de la pared. La de la mitad es una tela de nylon velada, pero nos gusta mucho porque no tapa la luz de la ventana. Vamos a poner esta lámpara de pie, que esta mi mami la había movido en Navidad, la había puesto en otra parte, pero vamos a ponerla aquí otra vez. Aquí al final del sofá pondremos esta mesita redonda de espejo, es de hierro en color dorada. Y esta la compró mi mami en Ross por $39.99. Sobre esta mesa voy a poner este jarrón, porque me encanta este color. Y también tiene esta tapita, queda preciosa ahí. Acá junto al jarrón pondré este candelabro de piedritas con esta velita, también que se ve bien bonito. Aquí en el sofá vamos a poner los cojines que van aquí en el sofá, pero vamos a añadir el color amarillo, porque ella quiere decorar para primavera-verano, que ya le quede decorado así de una vez. Y para la parte del medio, un cojín blanco de peluche. Y en este otro sofá va este cojín, que me parece que resalta muy lindo. También esta cobijita de lana que es de Aikia. Este es un curio donde mamita siempre pone muchas cosas que le regalan, decoraciones y eso. Lo tenía lleno de cosas de Navidad, pero ella guardó todo y ya dejó solamente tres candelabros redondos, un pajarito. Allá atrás también dos jarrones, un ángel y un farolito por acá abajo. Y acá para la parte de arriba, ella hizo un arreglo floral para ahora, para primavera. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mesa es una mesa redonda, pero es bastante grande y necesita de muchas decoraciones, así es de que vamos a poner aquí, por este lado, esta bandeja. Esta es de epoxi, la hicimos aquí en el canal, yo les dejo ese video al final. Y vamos a poner dos candelabros aquí a este lado, en color dorado. Por aquí, este candelabro de cristal con una vela delgada. Por acá, esta otra velita con esta tapita de cristal. También este elefante, este es de la tienda Rose. Y aquí en este otro lado pondremos este bol o este tazón, que se están también usando muchísimo. Este lo tenía ya mi mami, es un tazón de murano muy lindo. Y ahí lo llenamos con un poquitico de diamantes de acrílico. Por aquí mi mami tiene una mesita redonda en color dorado, que esta tiene este vidrio y a ella le encanta decorarla. Así que vamos a ponerle por acá este jarrón, este jarrón amarillo, que tiene tapa y este es de la tienda City Furniture. Estos se llaman los ginger jar modernos y este otro es un ginger jar clásico, más pequeño. Acá enfrente vamos a continuar con el color amarillo y vamos a poner este pajarito. Este es de la tienda Rose. Aquí en esta mesita voy a poner estos dos libros, uno amarillito y otro grisecito. Aquí encima de los libros voy a poner este cofrecito hermoso con esta tapita. Aquí voy a poner esta plantita verde para que le dé vida. Para este otro lado, esta bandeja de espejo. Acá pongo estas dos velas con el amarillo y naranja. Y al frente le pongo este pajarito. ¡Gracias! 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 seguimos entonces ahora en el área del comedor ella aquí tiene un comedor cuadrado y la base es de piedra entonces aquí vamos a poner este arreglo floral mira qué lindo son en unos tazones decorativos ese vídeo también se los dejo por acá al final porque tiene más ideas por si tú quieres hacerlo también pondremos estos candelabros esto los compró ella en una tienda de segunda pero están super lindos nosotros bueno amigos espero que les haya gustado estas ideas así es que recuerda regalarnos un like antes de irte queremos ser solamente inspiración para tu decoración siempre compartiendo con mucho cariño besitos a todos eso chao y y y y y y y y y ¡Suscríbete!